Hola mi gente, bienvenidos a la playa de White Sands Bávaro. Te quiero invitar a nuestra feria, el Gran Open House, junio primero, donde tenemos propiedades para ti y para tu familia. Ven con tu familia, tus amigos, tus hijos, tenemos todo, open bar en la playa, en el deli, restaurante por acá, y te queremos enseñar todas las novedades de playa Bávaro y White Sands Bávaro. Tenemos propiedades como... Reventas a precio atractivo. Apartamentos amueblados y listos para mudarte. O en construcción con rooftop. Si prefieres una vía, pues la tenemos para ti. Si no te puedes decidir entre una vía o un apartamento, tenemos también Town Houses con uso exclusivo de rooftop. Todos con transporte gratis y acceso privado a la playa. Nos vemos en la feria de White Sands, mi gente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!